En plenaria de la Cámara fue aprobado el proyecto mediante el cual se declara Patrimonio Cultural de la Nación el Festival de Música Vallenata en Guitarras del municipio de Agustín Codazzi. Por medio de la cual se declara Patrimonio Cultural de la Nación el Festival de Música Vallenata en Guitarras del municipio de Agustín Codazzi, en el departamento del Cesar se desaltan sus 34 años de asistencia y se dictan otras disposiciones. Firma Alfredo Apecuello y Emeterio Montes de Castro. Hemos recibido con mucha alegría esta noticia de que el Festival de Codazzi haya sido declarado Patrimonio Cultural de la Nación. Rolando Stevenson Monroy como presidente de la Fundación Festival de Música Vallenata en Guitarras les habla para comunicarles de que vienen grandes cosas para nuestro festival, de que no ahorramos esfuerzo y hemos seguido trabajando día a día y año a año. Son más de tres décadas nosotros trabajando por la cultura y la idiosincrasia de nuestro pueblo y de Colombia. Desde luego le damos las gracias al representante Apecuello quien tuvo a bien a tener esta iniciativa. Esperamos que en el Senado de la República también tenga el visto bueno de todos estos congresistas para que esto ya sea una ley de la República y podamos seguir engrandeciendo el nombre del festival. Nosotros desde la Fundación Festival de Música Vallenata en Guitarras seguiremos trabajando para seguir posesionando el nombre del festival, la cultura de Codazzi. En el Instituto Cardiovascular del Cesar estamos preocupados por tu salud y el bienestar de los tuyos. Contamos con los equipos más modernos en tecnología de punta que nos permiten brindar una atención médica con calidad para la prevención, diagnóstico, tratamiento oportuno y rehabilitación de enfermedades cardiovasculares. El Instituto Cardiovascular del Cesar cuenta con un nuevo concepto multidisciplinario que consta de El Instituto Cardiovascular del Cesar por el corazón del valle.